Hace tiempo aquí no estaba tan contento que se me dio por tomarme unos tequilas y al sentirme ya rodeado de mariachi me acordé de tus canciones preferidas. Les pedí que me cantaran cuatro compas y aquella tocación un mundo raro luego vino el rey la misma y muchas otras que a medio trago les pedí pa' todo el año. Yo no sé por qué borracho te recuerdo si en mi juicio nunca vives en mi mente puede ser que en el mundo no muriendo solo vivas alma pa' quererte. Yo recuerdo un día feliz y enamorado al mariachi le pedimos muchos sones cantamos, los verdamos y libramos muy felices aquel par de corazones. Recuerdo que teniendo en mis brazos y quebrándose la copa entre mis manos al mariachi le pedí las golondrinas. Yo no sé por qué borracho te recuerdo si en mi juicio nunca vives en mi mente puede ser que en el mundo no muriendo solo viva, solo viva, solo viva pa' quererte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!